hola amiguitos bienvenidos a los gatos sorpresas infantiles hoy es el cumpleaños de Elsa y sus amigas le han preparado una magnífica sorpresa eso me suena familiar no te lo pierdas quédate a ver el vídeo y al final si te gusta dale like compártelo y suscríbete al canal chaito uy quien será seguro es Ana como siempre llegando tarde bueno vamos a abrir habrá olvidado el pastel hola amigas Ana qué pasó está llegando tarde otra vez disculpen se me hizo un poco tarde porque tuve que llevar a chucha al veterinario recuerdas que tenemos que preparar la fiesta sorpresa de Elsa no trajiste el pastel pastel qué pastel oh no lo olvidaste nada es broma aquí está el pastel y además traje crema y sirope de chocolate qué rico mientras tanto vamos a poner el sirope y la crema en el resto sí muy bien también tenemos refresco otro pote de crema y leche el regalo ya está listo solo me falta ponerlo aquí uff otra vez se me quedó la llave está muy oscuro no encuentro el interruptor sorpresa realmente no me lo esperaba disculpen me emocioné demasiado es que pensé que lo habían olvidado cómo nos íbamos a olvidar somos tus mejores amigas y las mejores amigas nunca olvidan un mejor cumpleaños guau este va a ser el mejor cumpleaños de toda mi vida sí 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 vamos a ver qué tiene este huevo sí 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 vamos a abrirlo qué tendrá dentro guau cuántas sorpresas este es fluto el producto de mickey mouse y este es plantel mi mejor amigo mira Elsa este es un choque en pintalabios vamos a probártelo y este es hola qué guay me encanta mira también te pedimos el pastel uy qué rico vamos a cantar felicidades sí 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 pero sólo con el pastel no tenemos que hacer más fiesta ahora qué hacemos no se preocupen voy al súper en un momento súper pero te va a demorar mucho no ya verán voy volando volando hola amiguitos qué bien se ve la ciudad desde acá arriba bueno voy a aprovechar esta oportunidad para saludar a twilight sentry y a sophie milagros quiero mandarle un abrazo fuerte a caida díaz ivana garcias y un besito grande a apple pie a naira flores su hermanita selina y su primo jirai recuerda suscribirte al canal hay nuevos vídeos cada semana y si te gusta el vídeo dale like mmmm quién será no puede ser que él se haya regresado tan rápido vamos a ver quién es venga llámame con estas cestas claro deben estar pesadas ups de verdad que pesa Elsa qué compraste traje chocolate frutas yogur vegetales y jugos wow eso se ve delicioso hey dónde está bien en este canal no sólo abrimos huevos sorpresa cajas con sorpresa ahhh o potes con contenido super secreto Ariel qué haces ya vamos a cantarle felicidades ah es que estoy viendo juguetes sorpresas infantiles esperen ya casi se acaba el vídeo además podrás encontrar qué vídeos tan divertidos fantásticas sí me encantan me voy a suscribir muy coloridas está fabuloso verdad y divertidas sí me súper encantan buenas chicas le van a cantar felicidades o no sí c'est pour fêter a ver jeudi a yo faire des placements happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday